Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, antes de mostraros mi crítica de cazafantasmas 2016, que será el siguiente vídeo del canal, voy a pasar a mostraros mi pack sobre las dos películas originales. ¡Comenzamos! En la portada de este pack tenemos el famoso logo con la variación de que está indicado con los dedos las películas que se incluyen, es decir, la número 1 y la número 2. Arriba tenemos el título y además tenemos a los actores que interpretan estas películas. Aquí os lo acerco un poco más para que lo podáis ver mejor. El fondo es un fondo así luminoso que la verdad es que es bastante chulo. Vamos a pasar al lomo, en el lomo tenemos el logo también, el mismo logo que tenemos en la portada, el título de la edición y está editada por Sony. Vamos a pasar a la contraportada que es donde está toda la información. La primera entrega está remasterizada a partir de un máster en 4K, lo que no quiere decir que sea 4K. Luego aquí se nos dice que por su 30 aniversario han hecho esta edición especial remasterizada con extras nunca vistos. Ya aquí debajo tenemos los extras de la primera entrega, que son a quien vas a llamar, una retrospectiva de los cazafantasmas, mesa redonda con el director, Ivan Reitman, Idan, video musical, cazafantasmas, galería de posters y extras originales, es decir, los que ya teníamos en los DVDs. Después tenemos las características técnicas. Al bajar tenemos los contenidos adicionales de Cazafantasmas 2, que son el tiempo es una ventana, los cazafantasmas 2 y más allá, mesa redonda con el director, Ivan Reitman y Dan Aykrodt, estenas eliminadas, on our own, video musical de Bobby Brown y después las características técnicas de la segunda entrega. Vamos a pasar a los discos. El primero viene con el título y el logo original sobre el mismo fondo que pudimos ver en la portada. En cuanto a imagen es algo decepcionante, en algunas escenas oscuras el grano es sumamente molesto, que no proviene del metraje cinematográfico, sino que es debido a una mala remasterización. Donde ganamos es en sonido, tenemos un DTS HD Master Audio 5.1 tanto para la pista en inglés como castellano, entre otras. Por otro lado, aunque pone que los subtítulos son en castellano, son en español latino. Ahora os voy a mostrar el menú. El segundo disco no se desobserva bien, pero viene con el logo mal impreso. Como podéis notar está algo borroso, cosa que no ocurre con el logo del primer disco. En este caso la imagen es muy buena, es una gran remasterización, pero donde flaquea es en el sonido, ya que en inglés seguimos con un DTS HD Master Audio 5.1, pero en castellano se incluye solamente un Dolby Surround. Sobra decir que en ambos discos lo mejor que tiene sin duda es la cantidad de extras que son bastante interesantes. Vamos a mostrar el menú. Hasta aquí llegamos hoy, esta es la edición 30 aniversario de Cazafantasmas. Sobre las películas puedo que decir. La primera me gustó mucho y la segunda, aunque me parece más floja, es bastante divertida. Tampoco soy de los que las endiosan, pero sí que es verdad que me gustan mucho. Os voy a dejar con el ranking, aunque prácticamente ya lo he dicho aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Like, comparte y suscribe. Adiós. Adiós.